Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Hola hermanos, muy buenos días. Continuamos nuestro plan de lectura de La Biblia en un Año. Vamos a hacer nuestra lectura número 293, en la cual estaremos leyendo los capítulos de Segunda de Reyes 1, Segunda de Tesalonicenses 1, Daniel 5 y Salmos 110 y 111. Antes de comenzar, vamos a presentar esta lectura en oración a Dios. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites otra vez, Señor, estar delante de tu presencia y delante de tu palabra. Te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que nos des luz a la hora de leer tu palabra y que podamos entender tu voluntad. Háblanos hoy, Señor, limpia nuestras mentes con tu palabra, santificanos en tu verdad, mi Dios, y que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra oración. Que podamos darte la gloria en todo. A ti, Señor Jesucristo, y a ti, Padre, de quien eres dueño de toda la gloria, el honor y la honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestra lectura, hermanos, en Segunda de Reyes 1. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acap y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó y envió mensajeros a los que les dijo, ir y consultad a Baalsebúd, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces al ángel del Señor le dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baalsebúd, Dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que ha subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron, un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo, ir y volver al rey que os envió y decirle, así dice el Señor. ¿Acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baalsebúd, Dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho al que ha subido, sino que ciertamente morirás. Y él les dijo, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Y ellos respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos. Y él dijo, es Elías Tisbita. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres. Y éste subió a él, y aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo, Hombre de Dios, el rey dice, desciende. Respondiendo Elías dijo al capitán de 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y sus 50. De nuevo envió otro capitán de 50 con sus 50 que le habló y le dijo, Hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Y respondió Elías y le dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó, diciéndole, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosos ante tus ojos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitalnes de 50 con sus 50, mas ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo. Y se levantó Elías y descendió con él al rey y le dijo, así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Balsebúd, Dios de Cron, ¿acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No bajarás por tanto del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Y los demás hechos de Ocosías, lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Continuamos nuestra lectura en segunda de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado con sus santos, en aquel día para ser admirado de entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Continuamos nuestra lectura en Daniel 5. El rey Belsasar dio un gran manquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre el encalado de la pared del palacio del rey y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Y el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. Y el rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, Cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro en el cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera y su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey habló y dijo a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey, mi padre, trajo de Judá? He oído de ti que un espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro en el cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio de comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y has traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven ni oyen ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de tus caminos, no has glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y esta es la interpretación del escrito, Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, le pusieran un collar de oro en el cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Continuamos nuestra lectura en el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Salmo 111. Daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás. Ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo e intemible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y su alabanza permanece para siempre. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy, hermanos. Vamos a acabar con una oración. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado vida. En Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la salvación. Y nos has hecho ser parte de tu familia, Señor. Porque hemos sido hechos hijos tuyos, Dios. Para la gloria de tu santo nombre. Gracias porque siendo nosotros miserables pecadores. En Cristo Jesús nos has dado vida. Nos has dado su justicia. Nos has santificado, Señor. Y nos estás llamando a una vida de santidad. Gracias, Dios, porque eres todopoderoso, eterno, majestuoso, Señor. Nada te limita. No necesitas aprender nada porque todo lo sabes, Señor. No olvidas nada, Señor. Eres Dios perfecto y eterno. Y te ha placido llamarnos para ser parte de tu pueblo. Gracias porque siendo miserables pecadores, Jesucristo nos amó y dio su vida en la cruz por nosotros. Te damos gracias por la lectura del día de hoy. Gracias, mi Dios, por todas las obras que has hecho para salvarnos. Gracias porque somos salvos solamente por las obras de Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y el honor por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros. Mañana continuamos con otra lectura bíblica. Que Dios os bendiga y os dé paz. Hasta mañana. Gracias.